grandes bueno el momento exacto yo creo que fue cuando surgieron los ramones o sea los ramones del grupo y el que sentó las bases sobre todo de técnica la imagen la más bien los expistos pero pero la técnica y la actitud los ramones de a la altura del 74 ya estaban allí pero hay influencias los ramones admiten yo y ramone que en paz descanse admitía influencias bueno venía por ejemplo de los estudios de hip hop las new york 2 que empezaban a la altura 70 71 y bueno y él incluso pues grupos de chicas con las sangrillas eso para leer al pan de cada día grupos de los 60 los los ohio express influyeron mucho de los del yami 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 o sea que tenía una mezcolanza muy grande muy grande hasta le gustaban estos personajes de la televisión británica que sacaban discos se llamaban los bombes además por eso utilizaron es un nombre eran los bombes pues otros ramones bueno en realidad el nombre se le ocurrió al bajista porque por mccartney utilizaba de pseudónimo por ramón muchas muchas veces y bueno entonces entonces yo hice un ramón es así por eso por uniformar y tener una etiqueta pero bueno lo que es la actitud que es sobre todo el punto porque bueno técnicamente pues también es cuestión de vatios que eso bueno en los 60 pues era limitado y a la altura de 70 y 80 pues ya cogieron mucho poderío pero bueno ya digo los estos o mc5 ya a finales de los 60 ya eran grupos con una actitud así muy agresiva con una fuerza así muy cortante deshilachada que se asimiló ya bueno para los 70 bueno después de una primera parte de los 70 que parecía que se había docenado todo y que en pop se imponían grupos más bien de rock sinfónico así con bueno pues de otro tú por ejemplo en el son de campalmer bueno y todas bueno muchas secuelas de ese y a jefferson airplane sí es un grupo también una actitud muy especial un grupo con mucha cabeza vamos con que había un fondo o sea y había canciones y había una una política bueno sea una actitud o sea un criterio que distingue a por ejemplo de los simplemente pop no es usar y tener la música ligera no había más fondo que era bueno la época que san francisco era prácticamente la capital del pop no a partir del verano del 67 la canción de scott mackenzie san francisco y vas a san francisco estate seguro de llevar flores en el pelo bueno pues aquel verano pues san francisco era la meca bueno fue el monterrey pop también y estaban claro jefferson airplane ya estaba grateful dead quicksilver steve miller bueno había muchos grupos que eran también una actitud yo creo que era un nuevo estadio en la evolución del pop eso no cabe duda eran muy buenos técnicamente y también tenían mucho encanto tenían tenían imagen tenían garra y había canciones no y había cabeza que pues eso grises league marty baling y por carner era un gente con mucho criterio no verdaderamente sea que no eran unos mindundis ahí que estaban por su cara bonita sino que entonces la cosa tenía más aunque siendo tan contestatarios con el régimen americano bueno entonces además estaba la guerra del vietnam en su momento ya más agresivo más terrible pero estaban en una multinacional como la rca y los tíos aguantaban el tipo o sea que 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 podían con una serie de condicionantes que estaré no es como estar en un sello independiente independiente que puedes vamos que es cosa tuya y tiras ahí para adelante y no tienes ningún ningún corto una corta pizza ni vamos que no te no te estás maniatado por por el establismo pero bueno ellos la verdad es que tuvo mérito grupos así de que están también estaban en la warner brothers y siempre también estuvieron su su imagen su actitud siempre la mantuvieron y su ideología claro en fin bueno son es la psicodelia pero en mi opinión es como la segunda fase porque antes había otros grupos que no estaban comprometidos políticamente los grupos de garaje que vienen ya el 64 65 que más bien eran grupos que trataban un poco de imitar a los a los beatles no pero bueno hacían de una forma muy sui generis y bueno pues había grupos como los electric prunes o los sonics o los sitz pues qué fue también un avance no sea respecto a lo que venía de inglaterra que que había sido la invasión actual 64 con los beatles el mercy beat pues pudo con todo o sea y fue la invasión también en eeuu no que eso para los americanos que en realidad habían inventado el pop fue un poco fue mortificante no porque ellos los inventaron el rock and roll y todo y te vienen los ingleses y arrasan con todo o sea y no sólo a los beatles los rolling stones o de clave germán germis o sea es que cualquier grupo incluso de segunda fila de inglaterra es que hacía el agosto se pegaba unas giras por allí y claro entonces la respuesta pues fue con grupos que algunos empezaron a tener éxito como los bob rumen soft loving spune full o los tartes y otros no fueron tan conocidos y además radicales como ya digo los sonis electric prunes o sitz que investigaban bueno se lo curraban más el sonido hacían más innovaciones con el bueno acoplando el feedback lo que inventó pita un fin